Habemos Cryler, salido desde Comic Con, que si enhorneado, pero bueno, salió ayer, que les puedo decir, apenas lo voy a ver Pero lo voy a ver junto a ustedes, así que quédense porque este es el react de el Cryler nuevo de la película Steven Y bueno, la verdad es que hace unas horas que salió el Cryler, estoy con mucho hype, creo que es una de las películas que más hype tengo para esta final de año Y realmente no me esperaba ver algo tan pronto porque pues vimos el póster, pero ahora tenemos por fin material y dicen que está muy chido Así que no perdamos más tiempo y empecemos con este react game 3, 2, 1, acción Oh, una nueva canción Oye, se ve muy chida la animación Fíjate, el cuello de Steven se ve chido aquí Oye, se ve muy bonito De hecho, creo que como que le cambió la voz, ahora suena un poquito más grave ¿Qué? Ala, a ver Oye, está chido el diseño, me gusta, está cool Oye, sí se ve como que realmente ahora sí hay peligro chido Yo pensé que iba a ser un poquito más como pequeña Ah, está él cantando Uf, uf, uf Ah, la... Oh, no Uf Uf Septiembre 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 Estamos a menos de dos meses de poder ver esta película La verdad es que no esperaba que fuera tan pronto Y debo decir que superó mis expectativas Está muy chida La animación se ve muy bien Los colores se ven increíbles Creo que incluso yo no esperaba tanto realmente Porque pues lo más chido ya pasó en la serie Lo dije en el video pasado Ya pasó pues la historia de las Diamond Pero se ve que va a haber todavía peligro La canción está muy chida De hecho, quiero volver a verla más tarde Para escuchar qué tal está esta nueva canción de Stel Como Garnet Y ver a Connie el beso de Steven Pues... Fanservice Fanservice Sí o no, sí o no, sí o no Uf Qué buen crackler Debo admitirlo Yo le doy mi sello de aprobación Y creo que es algo que Podría incluso analizar Si te suscribes quieren Así que De una vez les digo Si este video llega a más de 100 likes Haré un video analizando cada frame Cada segundo de este crackler Así que denle un like a este video Compártanlo con sus amigos Y nos veremos en el siguiente video Mis fieles creyentes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!